Seguimos repasando la saga Mortal Kombat y hoy nos toca el octavo Mortal Kombat vs. DC Universe Pues aquí estamos otra vez, estoy mejor dicho porque estoy solo como no sé si creo que habré subido a los vídeos pero comentaron algo anterior pues se ha ido de vacaciones aprovechando las fiestas y me ha dicho pues hazme algunos vídeos y déjamelos para irlos subiendo para tener algo que subir para que no empecéis el año sin nada que podré ver ni nada y digo bueno pues vamos a subir algún vídeo que pueda hacer yo aquí solo que no tenga mucha historia y tal y ahí hemos subido alguno de consejos o a subirnos en que orden lo subiera y digo oye pues que otra cosa podría hacer que no sea mucho, que no sea muy largo y que pueda estar, porque luego tiene que editarlo y todo el rollo también y que pueda estar yo aquí solo y que ya pues de un poco más igual que este pues bueno, pues digo vamos a seguir con el siguiente juego de la serie de de repaso a la saga Mortal Kombat porque como es el Mortal Kombat vs. The Universe y ya este no lo ha jugado pues mira, pues va a decir no, es que yo aquí no tengo mucho que aportar o lo que sea y tal pues bueno, pues os voy contando yo aquí la chapa con el juego y vamos a ver como salió este octavo Mortal Kombat o lo importante, lo de octavo ahora lo comentaré que aquí mismo lo tengo en sus versiones de Play 3 y 360 y que hombre, pues no es un juego que se haya quedado con una fama muy buena siempre la tiene la gente y como, bueno, el malo es que no era tan bueno lo que sea y tal pero este Mortal Kombat tiene mucha importancia en la saga bastante y eso a pesar de que como digo pues es el Mortal Kombat principal porque es un Mortal Kombat principal que menos conoce la gente y que más se ha ignorado y yo me atrevería a decir que uno de los más infravalorados también de la saga ahora explicaré por qué pero ¿por qué digo que es un Mortal Kombat no, no, eso es un spin-off eso no tiene que ver es un spin-off desde el punto de vista argumental ¿vale? no es canon lo que es la trama básicamente es una especie de what if que hubiera pasado si al después de Mortal Kombat 3 a la invasión de Sao Kahn a la Tierra y tal al devolver a Sao Kahn a su mundo pues se hubieran cruzado los dos universos de Mortal Kombat y de DC y se hubiera fusionado Sao Kahn con Darkseid ¿vale? con este villano del universo de DC y se hubieran empezado a fusionar ahí los otros universos y demás eh yo me acuerdo por ejemplo que le pregunté a John Bogle una vez allí por el Twitter específicamente por este juego yo recomiendo seguirle John Bogle es uno de los cuatro miembros principales del equipo original de Mortal Kombat sigue ahí se encarga de escribir las tramas de los juegos todavía eh además es un tipo muy majo muy genial hace allí sus cómics de 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 arañita y demás es un tipo muy muy afable ¿no? y además siempre suele responder y muy cercano y demás bueno pues una vez le pregunté por una de las cosas que salía en una de las biografías de los de los personajes porque te contaban esto de que si Raiden y Shao Kahn eran hermanos y cosas así digo oye pero esto no era de la película esto que hace aquí me dijo no no tú no hagas caso de este juego o sea de lo que es la trama de este juego porque no no tiene que ver con el otro no hagas ni caso o sea es como no sé como se hace mucho en los cómics ¿no? como un pues ya digo un what if una reinterpretación un yo que sé un otro universo otra historia entonces argumentalmente no es canon y de hecho es el único Mortal Kombat de toda la saga que no es canon o sea la historia no es canon hay finales de personajes que no son canon otros que sí pero el juego en general sí lo es pero este no y entonces porque digo que es importante que es un Mortal Kombat principal porque lo es desde el punto de vista jugable y es el 8 el 7 era Armageddon recordemos que a partir del después del 4 dejaron de usar números aunque el 5 tenía esta V que eran 5 números romanos ahora ya sería el 5 Deception sería el 6 Armageddon sería el 7 este sería el 8 y ya Mortal Kombat 2011 era el 9 Mortal Kombat X era el 10 por eso hacerte el el título del juego mucho antes de que se le dijera y ahora viene Mortal Kombat 11 aquí ya directamente se han vuelto a usar números pues bueno Mortal Kombat 11 pues el 8 de la saga es este y por qué es importante en el punto de vista jugable porque habrá quien piense bueno pero ese juego puede ser importante porque es la base de los Injustice ¿no? de aquí han salido los Injustice y es verdad la serie Injustice ha salido de aquí porque son personajes de un juego de lucha de personajes de DC hecho por los mismos creadores de Mortal Kombat pero por qué es importante este juego para Mortal Kombat pues es que es el el eslabón perdido por así decirlo entre Mortal Kombat Armageddon y Mortal Kombat 9 desde el punto de vista jugable a partir de The League of Legends se introdujo esta jugabilidad 3D que tú podías moverte libremente por el escenario y ya cambiaron otras cosas temas de los estilos de lucha estas cosas y demás esa jugabilidad se mantuvo en Deception con algún pequeño cambio y luego en Armageddon con algún pequeño cambio curiosamente esos pequeños cambios que digo iban destinados a hacerlo un poco más arcade cada vez menos complejo más parecido a como eran los primeros ¿vale? en Deadly Alleyers se introdujo una complejidad mayor para adecuarlo a los tiempos que corrían entonces lo que estaban de moda los juegos en 3D los Virtua Fighter y Tekken con tropecientos movimientos este tipo de cosas pero a medida que se fueron digamos poniendo la moda revival de los juegos de lucha clásico Mortal Kombat se fue adaptando a eso y fue recuperando cosas de los originales volviéndose a un estilo más arcade entonces después de Mortal Kombat de Armageddon va este juego tú te pones a jugar a este juego y dices lo primero que te llama la atención porque tú ves las fotos y tal y dices bueno pues son escenarios en 3D se juega como los anteriores y ya está no tú te pones a jugar lo primero que te llama la atención es que se juega 2D tú juegas 2D tú le das arriba y saltas se juega en 2D tienes un botón que te permite al pulsarlo es algo así como si se volviera al control de Deadly Alliance Deception y Armageddon que básicamente te permite moverte por el escenario pues por ejemplo para esquivar cosas o para colocarte en una posición mejor en este juego hay escenarios de distintos niveles hay zonas puedes cambiar de una zona a otra pues a lo mejor para evitar que te metan en una de estas zonas pues cambiar de posición para que no te pille también como es una especie de combates cuando estás cayendo de una zona a otra como de ahí de machacabotones para ver quién le hace más daño al otro mientras están cayendo algo así en plan Dragon Ball van por el aire y se van pegando pues cosas así y tienes ese botón para cambiar de 2D a 3D básicamente o sea lo que hace es que te puedes mover por el escenario pero te cambia el sistema de jugabilidad y es curioso porque con ese botón apretado parece que estás jugando a algo tipo Deadly Alliance Deception Armageddon o lo que sea y tal pero si tú no lo pones y te pones a jugar normal se parece muchísimo a Mortal Kombat 9 y eso es porque Mortal Kombat 9 está directamente basado en este juego ¿vale? tanto que se dice hoy la revolución no sé qué claro evidentemente Mortal Kombat 9 fue importantísimo porque ya fue el primer juego dentro de Warner porque llegó después de una época complicada con la quiebra de Midway y demás y porque pues básicamente volvió a poner a Mortal Kombat de moda de fama con un presupuesto enorme con más cuidado y hoy en día se sigue hablando o se tiene Mortal Kombat ahí en la cumbre de los juegos de lucha por Mortal Kombat 9 pero Mortal Kombat 9 le debe muchísimo a este juego empezando por el propio motor todo el motor gráfico los personajes muchas de las animaciones del 9 están sacadas de aquí incluso algo tan importante como el modo historia modo historia de Mortal Kombat 9 que es probablemente lo mejor de todo el Mortal Kombat 9 cuando digo Mortal Kombat 9 me refiero a este Mortal Kombat 2011 si lo entendéis mejor así como se llama Mortal Kombat a secas pues es más que eso pues ese modo historia fue una de las cosas que más alabanza le llevó al juego a mí me parece espectacular yo siempre lo he dicho yo cuando vi ese modo historia me parece genial digo es que 5 segundos de este modo historia son mejores que las dos películas juntas es Mortal Kombat puro tienes este está creando esta nueva línea argumental paralela ya lo hemos explicado muchas veces Mortal Kombat 9 no es un reinicio no es un reboot es en todo caso un reboot entre comillas entre comillas son importantes porque eso es lo que se ha hecho por ejemplo con Star Trek o con Sonic ahora también se ha hecho con Sonic Generations que es como volver atrás para crear una nueva línea temporal pero necesita de la línea temporal principal para existir entonces ese modo historia tan grande tan enorme viene de este y viene de este porque tú en este jugabas así o sea tú tenías capítulos con cada personaje tenías los bandos de DC y de Mortal Kombat tenías el capítulo de Scorpion el capítulo de Raiden el capítulo de Sub-Zero luego los de DC tenías el de Catwoman el del Joker el de Batman lo que sea tal cada uno iba teniendo sus capítulos y van así o sea tú tenías un personaje te iba saliendo una sucesión de combates consecuencias entre medias y pasabas al siguiente combate oye que la historia pues te pueda parecer mejor o peor porque bueno al fin y al cabo es el típico crossover de universos de ahí se están fusionando los mundos ahí este tiene que luchar con aquel porque sí cosas así vale la trama a lo mejor pues es un poco más genérica pero el modo historia de Mortal Kombat 9 sale de aquí hay muchas cosas que salen salen de de Mortal Kombat de su DC Universe y yo creo que este juego se le ha tragado la historia de una forma bastante injusta por lo que a mi respecta porque yo entiendo yo entiendo las críticas al juego en el sentido de que hombre yo también os puedo decir que de los Mortal Kombat principales también es el que menos ha jugado pero lo entiendo precisamente por eso porque una de las principales críticas es que tiene muy poco contenido con lo que es habitual en un Mortal Kombat eso yo soy el primero que te lo dice y es verdad es así desde Deadly Alliance los Mortal Kombat son un océano de historias que si la cripta que si no sé qué va desbloqueando movidas tal en este no tienes un roster de personajes bastante recortado bastante limitado pequeñito la verdad es que ni de ninguno de los universos hay que haya demasiados personajes y hombre tienes este modo historia pero aparte del modo arcade versus y tal y el modo historia poco más tienes porque tienes esa especie de tutorial para aprenderte los combos que es hay un trofeo de hacérselo que es hacer todos los combos que es un infierno porque es que hay combos que es que no salen ni para atrás estás leyendo los comandos en la pantalla los estás pulsando y es que no quieren salir es un poco pesado y tal pero no tiene esos contenidos esas esa cantidad de historias de horas de juego que te da un Mortal Kombat normal yo eso lo entiendo esa es una de las una de las principales críticas y la otra principal crítica es el tema de hombre el tema de la violencia ya lo estáis viendo que pone ahí la edad recomendada más 16 más 16 en un Mortal Kombat a ver es que hombre puedes llegar a cargarte personajes de DC los personajes de Mortal Kombat sus fatalities suelen matar los de DC a no ser que sean villanos no son los heroic brutalities estos que le pegan un un ajosconcia al que sea y ya está pero a ver DC hasta cierto punto pues elegir un mínimo de respeto a sus personajes o sea todo esto son exigencias de de temas de marcas o lo que sea y tal los injustices no hay fatalities entonces pues se entiende que es que está rebajada la violencia y demás pero también esto ayudó a que luego Edwin se picara después de este Mortal Kombat la gente decía oye como puede ser que sea que es un Mortal Kombat que no es más 18 que es esto que no sé qué y él dijo sí lo que queréis es un Mortal Kombat más 18 o vais a enterar voy a sacar un Mortal Kombat más 80 y Mortal Kombat 9 es bastante bestia en materia de fatalities es el más bestia que sacaron hasta la fecha en cuanto a fatalities y demás bastante crudo también con el tema de los X-ray y tal y luego el Mortal Kombat X que le siguió pues casi me atreveré a decir que es más bestia por lo menos en la misma línea entonces ayudó a que Mortal Kombat pues dejara un poco a lo mejor de lado ese tono más de serie B y los fatalities o cosas así para poner algo más crudo y más bestia y más que haga la gente decir ay que te duela verlo eso fue también en este que oye que no es algo digamos bueno propio voluntario del juego pero ha ayudado a la saga también ya digo que desde el punto de vista jugable es muy importante porque fue el paso previo a Mortal Kombat 9 dices Mortal Kombat 9 volvió definitivamente al 2D se eliminó ese botón 3D tienes jugabilidad ya 2D del todo pero muchas veces te viene la gente y dice ay no que como Street Fighter volvió al 2D pues llegó Mortal Kombat y hizo lo mismo pues no no porque ya digo que este juego se juega prácticamente 2D o sea venía ya de antes ya estaban tanteando con eso que sí que probablemente la popularidad de Street Fighter 5 al volver al 2D y tal les dijera bueno pues ahora es un buen momento para volver al 2D pero ya iban por ese camino ya iban realmente por ese camino porque iban viendo que cada vez la gente era más proclive a recuperar los juegos de lucha 2D de antaño tipo arcade y la moda de los juegos de lucha en 3D pues hombre todavía están ahí pero ya se había pasado un poco ya no era como en la época de los 32.000 que os sacabas un juego de lucha con polígonos y en 3D con un montón de movimientos o no vendían nada solo sabemos que tanto Mortal Kombat como Street Fighter las pasaron canutas en esa época porque decayó bastante su popularidad y y ahí teníamos tropecientas franquicias de juegos de lucha que no pasaron el corte tiene Killer Instinct Eternal Champions Prima Rage es un montón de sagas de lucha que se crearon a la sombra de Street Fighter y no pasaron ese corte a las 3D o sea los únicos que sobrevivieron realmente son Mortal Kombat y Street Fighter y tuvieron que hacerlo a base de adaptarse o de intentar adaptarse y tal pues es normal que cuando vuelve el género a ponerse de moda a las 2D por tanto Mortal Kombat como Street Fighter digamos vuelvan a su a sus orígenes por así decirlo el tema del contenido y de que tenga pocos personajes y tal pues ahí influyó mucho lo de Midway aquí veis el loguito el triste logo de Midway ya ahí en la esquina esa Midway ya moribunda irónicamente como los DCL pertenece a Warner veis pues ya este es el primer Mortal Kombat con el logo de Warner aunque todavía era de Midway y de hecho esto también propició ayudó esta colaboración entre Mortal Kombat y Warner propició que luego fuese Warner la que comprase los derechos de Mortal Kombat y se llevará todo el equipo de Mortal Kombat para crear NetherRealm Studio es decir este juego también es importante porque básicamente salvo la franquicia vete a saber si Warner lo hubiera comprado de no ser por este juego si no hubiera habido esas relaciones previas entre la gente de Warner y el equipo de Mortal Kombat pues a saber donde había acabado la franquicia y con quien pues gracias a eso siguió en manos de los que la habían estado cuidando y criando desde que la hicieron porque el equipo original seguía ahí o casi todo el equipo original y hoy en día pues sigue ahí gracias a Warner y ese presupuesto que metió Warner ese interés que metió la compañía vamos hablando de Warner o sea aquí hay un nivel pues todo eso ayudó muchísimo a la saga pues gracias a este juego entonces el tema de Midway hizo daño al juego en el sentido de que hay que tener en cuenta que Midway era un zombie cuando salió este juego ¿vale? o sea Midway habría muerto mucho antes de no ser por Mortal Kombat básicamente aunque sacaban otros juegos no tenía éxito ninguno y los únicos que vendían eran los Mortal Kombat o sea de no haber sido por Mortal Kombat Midway porque Mortal Kombat recuperó esa fama durante años Midway habría desaparecido mucho antes y claro este fue el último que pudieron sacar y esa quiebra afectó a varios proyectos que tenían en desarrollo en Midway uno de ellos que de hecho era ese remake de los Mortal Kombat originales y acabó convirtiéndose en Mortal Kombat 9 menudo salto pego y este juego tenían la intención de lanzar una serie de DLCs para precisamente paliar esta falta de contenido y meter más personajes de hecho tenían ya listos estaban hechos dos personajes uno para cada bando en el bando de Mortal Kombat iban a meter a Quan Chi Quan Chi sale en el modo historia está ahí puedes ver además es gracioso porque es el modelo de Mortal Kombat 9 luego cuando hicieron Mortal Kombat 9 cogieron el mismo modelo de Quan Chi que tenían preparado para este y es el que usaron en Mortal Kombat 9 era Quan Chi por el lado de Mortal Kombat y por el lado de DC estaba Harley Quinn que a mi me hubiera encantado verla aquí la verdad pero no pudo ser o sea los personajes estaban listos para salir pero es que Midway había quebrado ya y nunca se pudieron sacar la única opción que podríamos tener de ver algún día esos personajes es que se reeditase el juego y te los metieran de serie pero primero que el boom parece no estar muy por la labor de reeditar juegos los únicos que reeditan son los originales los arcades y ya parece que ni eso y segundo pues lo que comento que es que este juego no tiene digamos nombre no hay casi nadie pidiendo que lo reediten está ahí un poco perdido tiene mala fama si algún día reeditan un Mortal Kombat no creo que sea este la única vía podría ser que hicieran alguna recopilación de los Mortal Kombat más modernos y tal y lo metieran ahí problemas legales no hay porque como eran Mortal Kombat desde Warner pues no hay ningún problema pero no creo que lo hagan no creo que lo reediten así que nos vamos a quedar con las ganas de ver a Harley Quinn y a Quan Chi en este juego también tenían planeados otros personajes pero no se pudo meter nada se le nota todo eso y luego en materia de presupuesto pues hombre yo creo que precisamente esa falta de más personajes es parte de ello tener que sacar un poco a la prisa para o de contenidos haberle puesto algo tipo cripta y cosas así para estirarlo pues es que era eso no lo sacaban y bueno salió pues como salió pero bueno ya como digo fue más el punto de inflexión gracias al que llegó Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 9 no habría llegado o por lo menos no habría sido muy distinto probablemente peor de no ser por este juego y yo creo que con eso le debemos mucho todos los los que nos gusten Mortal Kombat como mínimo yo creo que le debemos el probarlo el darle una oportunidad porque hay mucha gente que se ha reganchado con Mortal Kombat 9 y tal y a ver si bueno venga voy a jugar menos que no me jugué y bueno pues se han jugado el Deception el Deadly el Armageddon y tal pero este no ah es que ese como no cuenta para la trama como no cuenta para la historia ese paso pues no yo creo que si merece la pena jugarlo tampoco te vaya a llevar mucho porque pasarte el modo historia pues suena a lo mejor dos tardes jugando si te lo pones incluso en dificultad mínima menos y ya digo que contenido desbloqueable y tal no hay demasiado entonces en un par de tardes pues por lo menos lo vas a ver probado y vas a ver ese como digo ese eslabón perdido ese puente entre Mortal Kombat Armageddon y Mortal Kombat 9 el juego en si está bien tú te pones a jugar y mola es un juego de lucha es un Mortal Kombat que no tenga lo mejor tanta sangre o tal pues hombre están ahí los personajes de DC también tendrás que medir en el grado que le interesen a ti los personajes de DC porque hay gente que no le gusta pues eso también es un añadido si te gustan los personajes de DC pues tienes otro aliciente para jugarlo yo la verdad es que me parece me llamó mucho la atención sobre todo en esa época que ya estaba Midway rankeando de decir mira que nivel ver aquí a los de Mortal Kombat con los personajes de DC es como por así decirlo el Marvel vs Capcom del otro lado Street Fighter se fue a enfrentarse a Marvel y Mortal Kombat se fue a enfrentarse a DC que es lo que yo digo algún día tendrían que hacer un Street Fighter y Mortal Kombat vs Marvel y DC o Street Fighter y Marvel vs Mortal Kombat y DC no sé da igual lo que sea pero eso sería la hostia ya que hay quien aunque no lo parezca quien le gustaría una secuela de esto y quien incluso pues diría oye pues yo en vez de los Injustice hubiera seguido haciendo estos como una especie de de saga alternativa siempre meten personajes de Mortal Kombat en los en los Injustice pero no sé la verdad que podría haberse hecho podría haberse seguido con esta línea pero no ha sido así ¿merece entonces la pena jugar a estas alturas este juego? yo creo que sí si os ha gustado el 9 si os ha gustado el 11 o sea el del X y estáis ahí esperando al 11 como locos pues mira tenéis unos meses los que podéis buscar este por ahí no va a costaros mucho y cogéis y le dais una jugadita ya digo en dos o tres tardes ya te lo has visto todo y dices oye pues se puede jugar no está mal o sea lo que es el juego jugablemente y tal no está mal no sé yo lo veo interesante para eso el modo historia tiene algunos algunos momentos graciosos o sea yo yo me lo pasé bien jugando con los dos bandos y y oye pues está curioso no sé yo me alegro de haberle dado la oportunidad porque ya digo que yo creo que está en Mortal Kombat está un poco denostado no me parece un mal juego en absoluto y ya digo que esas cosas criticables como la falta de contenido ya explica por qué es o el tema de la violencia pues para mí son cosas que hombre pues fastidien o lo que sea y tal pero que tampoco son nada importante así que nada si queréis algo con lo que llenar el tiempo hasta que salga Mortal Kombat 11 pues aquí es una buena opción este Injustice el Joker es probablemente lo mejor del juego está todo el rato ahí para arriba y para abajo haciendo de las suyas y hombre gráficamente y eso está muy bien es el el motor del 9 yo creo que ha aguantado bien el o sea hoy en día te lo puedes poner y y no se ve mal así que yo lo veo muy válido hoy en día si tenéis ocasión de jugarlo lo tenéis ahí dirá en la estantería y diréis que me lo pillé porque lo vi a 5 euros y no lo he jugado pues da una oportunidad o si te lo encuentras por ahí o cualquier cosa tampoco que te guste Mortal Kombat y a lo mejor también los personajes de DC por lo menos dos o tres tardes divertidas pues te vas a pasar y bueno he tratado este hoy precisamente porque no era un juego del que hubiese mucho que hablar precisamente esa falta de contenido y el no formar parte del canon de la saga pues lo deja más reducido así que digo pues mira viene bien para ir tachándolo en la lista de la saga de la sucesión de la saga pero no para que lo ignoréis ya digo que si merece la pena echarle un un vistacillo si lo habéis jugado ya pues podéis dejarnos ahí en los comentarios y decir oye pues yo también es verdad yo lo he jugado y no está tan mal que sí que vale que no es el 9 pero no está mal no está mal se deja jugar bueno y si lo habéis probado y no os ha gustado pues también lo podéis poner y decir es que no me ha gustado por esto y aquello yo lo entiendo perfectamente si me decís que no os ha gustado porque sé en que no os va a gustar y en que os ha fallado ya digo que el modo ese de los combos de hacer los combos es infernal o sea es que te deja los dedos ahí no hay manera y bueno pues fatalitis osillos y tal pero yo creo que las cosas buenas por lo menos merecen la pena para un ratillo pues nada aquí terminamos el repaso a este Mortal Kombat 8 que tantos problemas tuvo pobre casi no sale y bueno mira también le da un poco una lección a las compañías con el tema de los DLCs y dice tú espérate cuida con los DLCs a ver si por dejarte los DLCs no vas a poderlos sacar porque haga la compañía Catacross es una pena yo creo que me gusta Harley Quinn haberla visto aquí en el juego este pues habría estado muy bien por lo menos a Quan Chi si lo tuvimos en el Mortal Kombat 9 que por cierto allí hay algunas cosas más de de este sobre todo ya digo animaciones y eso está ese fatality de Sansun que es buenísimo no os habéis visto el fatality de Mortal Kombat 9 en el que Sansun se convierte en un payaso es el Joker es el fatality del Joker de este juego el Joker en este juego saca una pistola de broma en uno de sus fatalities y hace el típico pan y ya no le ha matado y entonces se ríe y hace así y dispara de verdad y se carga al que sea pero claro en este juego ves como cae y no le ves recibir el balazo y en el 9 como que Edmund se lo dejó ahí en plan coña ¿no? ¿cómo habría sido ese fatality sin este más 16 ¿no? con un más 18 y se ve como Sansun se transforma en un payaso evidentemente un payaso genérico para que no sea el Joker y aunque lo podrían haber hecho siendo The Warrior pero bueno no sé no lo hicieron y saca es el mismo fatality la misma animación la misma risa todo igual solo que con la cara cambiada y al disparar ahora sí le revienta la cabeza al otro y se ve con todo detalle la lengua por ahí muy turbulenta pues bueno este es el Mortal Kombat vs. DC Universe hemos dado otro pasito más en el repaso a la saga Mortal Kombat y ya sabéis cuál es el siguiente que toca el que he hablado varias veces aquí ese Mortal Kombat 9 tan importante para la saga Mortal Kombat 11 y seguiremos avanzando Mortal Kombat 9 de 2011 de 2011 no Mortal Kombat 11 seguiremos avanzando hasta que llegue ese este sí este sí es Mortal Kombat 12 y a ver qué nos trae pues bueno espero que os haya gustado le digo ahí podéis poner cualquier cosa sobre este sobre Mortal Kombat vs. DC Universe sobre todo si os lo habéis jugado y os ha gustado a ver si más gente se anima a probarlo por lo menos lo sacamos un poco de las sombras y bueno pues ya nos vemos en el siguiente vídeo a ver si con la con Ashley de vuelta ya no estoy aquí solo pero bueno y nada más espero que os haya gustado un saludo a todos y hasta la próxima chau chau